Esa es mi nina caminando con salera Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esa es mi nina caminando con salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Música Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú eres bonita Tú quieres mi nina, es de una sienta de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi nina, tú quieres hasta mi cadera Siento en mi cadera Simple es amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Música 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 Thank you for everything that you ever do You love it, excited Oh boy come you're invited To heaven treat me right Oh now all night all night Been waiting forever For us to be together So baby come and light me up I'm gonna raise you to the top I can't imagine what happens tomorrow But I know we can figure it out I know we can figure this out So baby come and light me up I know we can figure it out I know we can figure it out But I know we can't figure it out I know we can figure it out I know we can figure it out ¡Suscríbete al canal!